Buenas mangarranes, una de las preguntas que me hacíais muchísimos de vosotros era el tema de gastos, economía digamos, de los gastos que tengo yo de viaje, en qué cosa se me va el dinero, si gano dinero de alguna manera o no, cómo me mantengo, si es puramente ahorros, etc. Bueno, en este vídeo voy a explicaros todo eso, ya que parece que si no, no podéis salir de viaje, pues venga, os echo una mano. Vamos a ver el vídeo. Por supuesto, los gastos de viaje, si vas en moto, que es como yo estoy viajando, por orden de mayor gasto en general, son gasolina, sobre todo cuantos más kilómetros hagas por mes, obviamente, más gastas en gasolina. Mantenimiento de la moto, misma lógica, si haces muchos kilómetros, cada X kilómetros, dependiendo de qué moto tengáis, pues vais a tener que hacerle una cosa u otra, obviamente siempre cambio de aceite, filtros y cosas fungibles de la moto, como cadena o... Entonces en gasolina y mantenimiento de la moto, obviamente es la parte más grande del presupuesto que se os va a ir. Segundo tema, los visados, si vais por países que necesitáis visados, como por ejemplo para mí, siendo de nacionalidad española, por África o por Asia, necesito visado en prácticamente todos los países. Ahí se va muchísimo, muchísimo dinero, sobre todo si estáis viajando rápido, si os va a ir más dinero en proporción, por una simple razón. Si en un mes, en vez de hacer un solo país, hacéis tres, pagáis tres visados. Entonces cuanto yo, mi recomendación sería siempre, aprovechad cada visado, cuanto más tiempo, pues mejor, porque la media os va a dar más baja, os vais a gastar menos dinero por día y vais a poder disfrutar mucho más de cada país. Así que eso es una cosa muy a tener en cuenta. Pero bueno, vamos con los demás gastos. Obviamente, la comida, que todos los días vais a tener que comer y hay en países que es muy barato y hay en países que no es para nada barato. Y luego el alojamiento, el alojamiento también, misma lógica que la comida, hay en países que el alojamiento es muy, muy caro y hay en otros países que puedes dormir por nada, básicamente. Por ejemplo, Pedro me preguntaba el tema de qué países eran muy caros y qué países eran muy baratos. Y luego también Facundo Forte, por ejemplo, me decía el tema del alojamiento, pues si carpa, hotel, couchsurfing o qué. Yo no os puedo decir cómo lo tenéis que hacer vosotros. Pero por ejemplo, en países como Angola, que es carísimo, de los más caros de África o el más caro de África que yo haya estado. Allí, por ejemplo, yo utilicé carpa. Mucha, mucha carpa. También me había juntado con Iner, que era un motero que le gustaba mucho acampar. Y entonces, pues un día íbamos a un lado, a otro, a otro, pero prácticamente siempre en carpa. Hoteles, hoteles en Angola, olvidaros, carísimo. O sea, la calidad no es que sea buena para nada, pero el precio es muy alto. Y el servicio, sin más. O sea, si vas a uno de cinco estrellas, pues si es que los hay, pues era buena, me imagino, pero a ver quién paga eso. Entonces, pues bueno, mi recomendación. Según vuestros bolsillos, lo que os permita, elegid los bolsillos y la forma que os guste de viajar, elegid o carpa o hotel. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de couchsurfing, que es otra alternativa. Y entonces me voy a casa de gente. ¿Por qué? Pues porque así conozco mucho sobre las culturas de los sitios, cómo viven esas personas, etcétera. Y obviamente, desde el punto de vista económico también, pues te ahorras un dinero, por lo que os decía. Si en Angola, por ejemplo, en vez de pagar un hotel, te vas a de couchsurfing, pues te has ahorrado un montón de pasta, básicamente. Así que también es a tener en cuenta. Y luego, pues como Angola sí, países caros también. A mí, por ejemplo, Chile y Argentina, que todos aquí me dicen ah, tú que cobras en euros, tiene que ser súper barato. Pues no me sale tan barato. Hombre, Argentina, como ahora está devaluándose su peso mucho, pues algo más. Pero no os creáis, cuando llegué la primera vez, yo diría que estaba a la par en cuanto a precios. Ahora me sale algo más barato. O sea, que eso también depende. O sea, el año que vosotros vayáis a viajar, igual ha fluctuado el valor de su moneda o de nuestra moneda o de la moneda de alguien y ha cambiado. O sea, que tampoco es una ciencia exacta. Eso tenéis que ir vosotros analizándolo para hacer vuestro presupuesto. Yo también con la experiencia que tenía de viaje, ya sabía, o sea, ya sé más o menos lo que me puedo gastar, etcétera. También me preguntabais el porcentaje de noches que yo personalmente había pasado con couchsurfing o en hoteles o con carpa. La carpa entre los dos continentes que he estado, entre África y América, la habré utilizado diez veces, como mucho, en dos años y medio. Así que bueno, no ha sido mi opción. ¿Pero por qué? Pues porque el 85% de las veces probablemente me he quedado con couchsurfing. Y el otro 10 o 15, digamos, o 14, por dejar un 1% para la carpa, pues me he quedado en hostales, hostels, backpackers en cada sitio y se llama en una manera. Pero viene siendo lo mismo. El alojamiento más barato que podéis encontrar básicamente pagando. Así que eso, yo me he ahorrado mucho dinero en el aspecto del alojamiento de esa manera. Entonces mis principales gastos siempre son gasolina, mantenimiento de la moto y comida. Pero sobre todo gasolina y mantenimiento de la moto. Si me pudiese quitar esos gastos viajaría a cero básicamente. Y con respecto al tema de couchsurfing, muchos me preguntáis también cómo puedo utilizar tanto couchsurfing. ¿Qué tiene mi perfil que hace que la gente me aloje? Hombre, a ver, todo en esta vida requiere un trabajo y un sacrificio, supongo, por decirlo de alguna manera. Nada te lo regalan. Entonces, yo cuando yo estaba en Bilbao, yo he alojado a muchísima gente. Le he enseñado mi ciudad a muchísima gente. He organizado actividades para toda la gente que venía por allí, para gente de la ciudad que estaba en couchsurfing. Creé una comunidad de couchsurfing con ayuda de otros couchsurfers que estaban muy activos en ese momento. Y nos conocíamos y hacíamos salidas, invasiones, llamábamos que era ir un grupo de gente a otras ciudades y tal y cual. Y organizábamos eventos conjuntos y tal. Entonces, obviamente, eso, digamos, tiene un trabajo, tiene unas horas de dedicación. Y yo se las dediqué. Y hoy tengo, hoy en día, tengo un perfil que tiene más de 500 referencias. Y me resulta bastante más fácil que me alojen que a una persona que tenga cero referencias. Pero bueno, todos hemos empezado con cero. A todos nos han alojado una primera vez. Se nos ha dado esa oportunidad. Y el truco está en no cagarla. Básicamente, en las oportunidades que tienes de mostrar cómo eres, ser tú mismo, tú misma, y ser una persona que comparte, que genera cosas, que ayuda, que es ayudado, que se permite ayudar. Un poco todo, ¿no? Ser tú mismo. De todas formas, si queréis saber cómo hacer un perfil bueno de Couchsurfing, clicáis aquí y yo os lo explico. Pero ya os digo que os va a llevar trabajo, ¿eh? Nada es así y ya está. Luego, con el tema también del alojamiento, grumetillo, bueno, o de la ayuda en general. O sea, no siempre tiene por qué ser alojamiento, sino cuando la gente te ayuda también, pues, por ahí, en cualquier situación que te puede suceder con la moto durante el viaje. Grumetillo me preguntaba a ver si hay que compensar esa ayuda o no. Yo no creo que te referirás a ver si hay que compensarla económicamente o, de alguna manera, ser así inmediatamente. Grumetillo, yo te diría, o os diría a todos que no. No. O sea, habrá veces que tengas que compensarlo así y lo verás y habrá que hacerlo. A mí no se me ha dado ese caso, por lo general. Y yo confío mucho en, no sé cómo decirlo, un rollo más espiritual o así, en la acción global, digamos. Entonces, yo he ayudado muchísimas veces a gente en diferentes situaciones, en diferentes lugares del mundo, en Bilbao, por supuesto, que es donde más tiempo he estado, pues muchas más, y a mí me han ayudado en muchísimos lugares, en muchísimas situaciones diferentes, de maneras diferentes. Yo no se la he compensado directamente a la persona que me ayudaba, ni la persona que ha sido ayudada por mí me la ha compensado a mí. Pero digamos que es como el sistema de Couchsurfing. Yo alojo a una persona que puede que me aloje o puede que no, nunca más en la vida. Pero yo voy a ir a donde una tercera persona que me va a alojar y al mismo tiempo no espera nada a cambio en sí. No espera ni una remuneración ni nada por el estilo. Entonces, digamos que es como un rollo global que yo ayudo a unos y otros me ayudan a mí, sin más. Yo diría que es así. Entonces, la compensación es universal, digamos. Pero tienes que compensarlo. O sea, una persona que es egoísta y que siempre quiere recibir, 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 yo diría que a la larga no te va a dar resultado. Salvo que engañes muy bien a la gente, yo diría que no. Y luego, Julián Rodríguez, me preguntabas también, ¿cuáles eran los gastos precisos del día a día? Es una pregunta un poquito complicada, porque en cada país eso va a variar un montón. Lo que todos los días te vas a tener que gastar viajando en moto, pues va a ser, si viajas todos los días, gasolina. Si viajas todos los días, tienes que comer todos los días. Y si viajas todos los días, tienes que alojarte en algún sitio todos los días. Son cosas que no te va a quitar nadie. En agua vas a tener que gastarte también en muchos sitios, porque el agua no es potable en todos los lugares. Entonces, tienes una serie de gastos que son diarios. Pero hay gente, como yo, que somos capaces de comer cualquier cosa en restaurantes, digamos, de calle, en puestos callejeros, etcétera, y probar cualquier cosa. Y hay gente que quiere siempre comer cosas muy bien cocinadas, etcétera, restaurantes caros. Entonces, el presupuesto de cada uno varía muchísimo. Pero en esos tres conceptos vas a gastar seguro. Entonces, si vas a hacer un viaje, tienes que mirar también la gasolina, cuánto cuesta en cada país, que varía bastante, el alojamiento, cuánto cuesta en cada país, que varía bastante, y la comida. La comida es bastante difícil de saber cuánto cuesta en cada país, pero te puedes hacer una idea más o menos según los precios de la gasolina y del alojamiento. Y a medida que vas viajando más, más fácil te va a resultar hacer ese presupuesto. Yo, como os digo, hoy en día ya, por ejemplo, ni me preocupo de cuánto estoy gastando cada día. Yo ya sé en qué conceptos puedo gastar y en qué tipo de restaurantes, hoteles, etcétera, puedo meterme y en cuáles no me lo puedo permitir. Entonces, simplemente voy dejando que fluya todo, voy alternando eso, couchsurfing, hostels, etcétera, según me va haciendo falta. Y con eso, pues más o menos me va saliendo la media. ¿De cuánto es la media? Pues yo ya he comentado en muchísimos vídeos que yo lo que calculé cuando estaba ahorrando el dinero eran 10.000 euros por año. Hay gente que dice que es un montón de dinero, hay gente que me dice que estoy viajando con nada. Teniendo en cuenta que es un viaje en moto y que se me va casi todo el dinero en gasolina y mantenimiento, si echáis cuentas os vais a dar cuenta que viajo prácticamente con nada, para lo que son los gastos habituales. Y si echáis cuentas así con un papelito y un bolígrafo en casa y veis que estoy viajando con unos 600 u 800 euros al mes, dependiendo del país en el que esté, y hacéis la cuenta de cuántos podéis gastar vosotros o cuánto me gastaba yo en Bilbao solamente en alquiler y en facturas, yo entre alquiler y facturas, de la luz, agua, etcétera, me gastaba 620 euros. 400 en alquiler, que tenía un alquiler súper barato, y las facturas que no las puedo tener súper baratas porque el barato del mundo más o menos son iguales. 220 euros me gastaba en todo. Entonces, aunque yo no soy derrochador, no gasto mucha agua, mucha luz y demás, como lo más caro de las facturas es el monto común, pues eso era caro para mí, 220 euros. 620 euros estando en Bilbao, solo quedándome en casa sin comer, beber, salir, sin vestirme, etcétera. Y ahora de viaje me gasto entre 600 y 800 euros haciéndolo todo. Obviamente viajar me parece mucho más barato que quedarme en casa, pero dinero hay que generar para viajar. De alguna manera, el viaje no es gratis, o sea, olvidaros de viajar gratis. Ni aunque os lo patrocinase, ni aunque os lo dijesen que os lo están regalando, de alguna manera tendríais que compensarlo. Como decíamos antes del tema de las ayudas, todas las cosas se compensan. Y si alguien te está llevando en autostop, él está viajando el viaje. Él está viajando el viaje, no. Él está pagando el viaje. Si alguien te está patrocinando, quiere algo a cambio. O sea, las cosas no se regalan. Obviamente requiere una publicidad a cambio, o lo que sea que hayas acordado con ese patrocinador. Si lo haces con ahorros, que es como por ejemplo en mi caso, yo estoy viajando con ahorros. Y calculé eso, 10.000 euros por año. Tres años, 30.000 euros. Eh, cuentas rápidas. Pues de tu dinero sale, de tu trabajo. No te lo has podido gastar en otras cosas. Yo nunca he tenido grandes lujos en Bilbao, no he tenido una casa propia, no tengo auto, no tengo moto. Tuve hasta tres motos y las tuve que vender para este viaje. Bueno, pues eso. De algún sitio tiene que salir ese dinero. Entonces, la gran pregunta incógnita que os va a surgir y que me vais a preguntar, y que la quiero solventar también, es... ¿Se puede ganar dinero viajando? Bueno, para empezar, os digo que ganar dinero es un concepto que atrae mucho, pero ganar dinero para mí es que te regalen dinero. Entonces, yo diría que ganar dinero, pues no se puede ganar dinero. Pero, ¿se pueden generar ingresos viajando? Sí, se pueden generar ingresos. Pero como este vídeo se nos está alargando demasiado, lo dejamos para el siguiente. ¿Se puede generar dinero? ¿Se puede ganar dinero viajando? ¿Se puede continuar un viaje a partir del dinero que generes durante ese viaje? Sí, hay diferentes formas. Sí, hay diferentes formas y os las voy a explicar en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente, mangarranes. Me rozémonos en este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!